Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien, 24 de febrero del 2023. Y les quería compartir este video y obviamente el contenido de este arquitecto, porque yo ya lo sé ya desde antes, pero últimamente se ha hecho muy viral en redes sociales uno de los videos donde él comparte su punto de vista de la educación de México o el que él considera es uno de los mayores problemas de la educación en México. La verdad me pareció muy interesante, me gustaría compartirlo con todos ustedes e invitarlos a seguir. En la descripción voy a dejar la liga de su TikTok, se llama jube3dsstudio, bueno, 3dsstudio, ¿no? Es arquitecto, explica muy bien ciertos elementos, ciertos temas de arquitectura, pero nos llamó la atención este detalle. Dice aquí firma mexicana de arquitectura, diseñamos, construimos y enseñamos, que eso es lo más importante, ¿no? Enseñar y compartir lo que se sabe. Así que en la descripción te dejo la liga y quiero que me acompañen a escuchar juntos parte del podcast que al parecer está grabando, por lo que él comenta, y de las preguntas que se le hicieron. Vamos a escuchar esta parte. Yo no soy maestro, no porque no quiera, porque eventualmente en algún lapso de mi vida me gustaría dar clases, pero ni en primaria, ni en secundaria, ni en prepa, en universidad. O sea, y no porque me caigan mal los adolescentes, pero el problema de esa etapa, de esos niveles, es que no te tienes que lidiar tanto con los chavos, te tienes que lidiar con los padres de familia, y ahí está el problema. El gran problema, o uno de los grandes problemas de la educación en México, viene de casa. No está en la escuela, está en la casa, porque no todo mundo debería tener derecho de ser papá. Y eso a lo mejor puede ser radical o puede ser duro decirlo, pero no todo mundo debería tener el derecho y el privilegio de moldear una persona, de formar una persona. Antes de seguir avanzando, es interesante, porque a ver, actualmente déjenme decirles y explicarles casos donde los padres de familia denuncian a un profesor en especial, pero en algunos casos sí sucede, si es real, pero en otros casos es porque quieren sacarle dinero. O sea, van a denunciar al profesor hasta que les den una situación o les paguen una situación económica para no continuar. O sea, eso sí vivimos en educación básica y al parecer también en media superior. El punto de decir que algunos no merecen ser padres, eso es cierto. Y si no, demos una mirada y vean cómo hay personas que no piensan en su familia, que agreden, que las maltratan, que las dañan. Ya hay muchos casos de los que podemos hablar, hasta notas de periódico complicadas. Y otro elemento, el tema de la salud sexual. También es importantísimo, porque sigue habiendo adolescentes de 15 años, de 14 años, de 13 años embarazadas. Imagínense esa edad, darle vida y formar a otro ser humano. Es bien complicado. Vamos a seguir escuchando. Educar a una persona. En la escuela, ¿qué esperan del maestro? Primero, las condiciones del sistema no dan, pero del sistema no vamos a hablar. Hablemos de lo que viene de casa. Y podríamos hablar del sistema, ¿eh? Salarios mal pagados, los profesores no están capacitados. Encontré esta nota, que es de Universidad de Anáhuac. Miren, vean esto. Problemas del sistema educativo en México y sus posibles soluciones. La cobertura de la educación, la calidad educativa, que ya no es calidad. El problema de gestión dentro del sistema educativo, mucha burocracia también, ¿no? Mucho el tema político entra, mucho el tema educativo. La falta de recursos e inversión en infraestructura para la educación. Esto sigue sucediendo. Esto sigue sucediendo en 2023. O sea, en la casa, si no existen valores, si el niño ve una familia disfuncional, ve que el papá, pues, tiene ciertas actitudes nocivas o que la mamá las tiene, pues, lógicamente, ¿qué esperas del niño? ¿Que rinda? Habrá casos excepcionales, ¿no? Habrá casos de niños que, bueno, pues, incluso teniendo un entorno familiar difícil, salieron adelante y muy plausible. Pero, ¿cuántos son? ¿Uno entre mil? Y pensar que la nueva escuela mexicana plantea tener alumnos felices. Y eso es bien complicado. Tener alumnos felices, siempre el tema de la motivación es que tú tienes que motivar a los alumnos. Eso es falso. La motivación es intrínseca. Y aunque podemos hacer algo, luego es bien complicado porque puede ser que el mismo docente tenga problemas y que no llegue motivado a su trabajo. Por el día a día, por la situación en casa, por la situación económica que también uno sufre. Y luego nos piden dejar nuestros problemas fuera del salón de clase. Es difícil. Es casi imposible, ¿no? Y de pronto también ayuda a estos alumnos que llegan golpeados sin desayunar. Con alguna situación que vivieron en casa y tú tienes que hacerte responsable. Y no de uno. Son muchos. Veinticinco, treinta, cuarenta, cincuenta alumnos en un salón de clase. Entonces, imagínate ese detalle. Mientras que los otros novecientos noventa y nueve que tuvieron problemas intrafamiliares, ¿dónde terminaron? Te lo entiendo. En la calle. P***. P***. Porque si tú vas a la cárcel, y te lo digo porque yo he entrado. Yo he entrado al penal. Y entré a jugar fútbol varias veces. Y estuve conviviendo con gente que me contaba sus historias. Y que si te remontabas hacia atrás, le escarbabas ahí a la infancia, en todas el común denominador era o mi papá se fue, o mi mamá se fue, o no conocía a mis papás, o mi papá andaba allá, o nunca me procuró. En todas, en todas, no escuché en ninguna que, no, pues es que el profesor no me dijo, no, pues es que el profe no me regañó. O sea, el profesor hoy en día tiene las manos atadas. ¿Por qué? Porque si eventualmente quiere él imponer una educación, imponer reglas, imponer límites, no, pues espérate, porque ya en la salida tienes al papá, no, no, pues cómo le va a gritar a mi hijo, no, pues cómo lo va a regañar, cómo lo va a dejar sin comer, cómo le va a dejar sin recreo, no, el que está mal es usted, y mi hijo no. Entonces, ¿cómo quiere que le hagamos? O sea, claro, los límites, digo, no, no llegar a extremos, ¿no? Pero los límites que de pronto tratamos de poner dentro del aula, de pronto se ven como si fuera maltrato, no nos dejan. Y hay muchos profesores para evitarse problemas dicen, pues mire, que tenga lo que tenga que ser, le sigo poniendo sus seis, que pase, y llega la frase, ¿no? Ya la vida se los va a cobrar, pero vean cómo se los cobra. Él habla del tema de la cárcel. Por eso estamos como estamos, porque la educación está podrida, pero no en el ámbito del sistema, que ese podrá ser otro tema a debatir. La educación está podrida en el seno familiar. Hoy en México la educación no viene de casa. ¿Por qué? Porque hay papás y mamás ausentes. ¿Por qué? Porque hoy en día educan los abuelitos y no educan las mamás, no educan los papás. ¿Por qué? Porque es que estoy trabajando. No, pues es que tengo cosas más importantes que hacer. No, pues es que, pues, los que me mande Dios. O sea, yo aquí le puedo seguir teniendo hijos y, pues, ahí ustedes, arréglensela. Porque al final del día el problema es de nosotros. O sea, el problema es de todos. ¿Por qué? Porque el niño sale sin las bases, sale sin valores. ¿Y qué termina haciendo? Pues terminó robando. Pues terminó delinquiendo. Terminó... ¿Y uno de qué tenía la culpa? De que tú no educaras a tu hijo. A futuro, ojalá, ojalá. En este entorno de las elecciones y propuestas gubernamentales que se vienen, ojalá a alguien se le ocurra penalizar a los padres de familia que no están aptos y que no están haciendo su trabajo como deben de hacerlo. Esto es tan cierto. Y les voy a poner también otro caso que está pasando, ejemplo, aquí en la Ciudad de México. Varios alumnos no se les da de baja porque los padres de familia están cobrando la beca que da en la Ciudad de México. Y los mantienen ahí, los mandan uno, dos días, nada más. Y aunque tú lo reportes, no pasa absolutamente nada. Pero ellos los mandan para seguir cobrando la beca. Beca que no utilizan en la educación de sus hijos. La utilizan en otras cosas. ¿Y saben de quién es el problema? Del maestro. El maestro porque, pues, no lo motiva, no lo invita al salón de clases, no busca la manera de ponerse en contacto con ellos para traerlos al salón. A los padres no les pasa absolutamente nada. Yo era de la idea que aquellos que quisieran tener la beca, por ejemplo, asistieran para el proyecto llamado Escuela para Padres. Ya ven que tenemos este proyecto en algunas escuelas, el famoso Escuela para Padres. Pues, papá, ¿quieres mantener la beca de tu hijo? Tienes que asistir dos veces al mes a la escuela para enterarte de cómo va, ver algunos temas de psicología, de sociología y los temas que se dan en la Escuela para Padres. Creo que eso sería interesante ponerlo como parte de un complemento para que también los padres de familia tengan esta vinculación con la escuela. Que de pronto la dejan. Luego ni van ni siquiera a firmar o a firma de boletas. ¿Estamos de acuerdo? Si tu hijo termina delinquiendo, si tu hijo termina robando y es menor de edad, aparte de la sanción que se le va a poner a él, vas al bote tú. ¿Por qué? Porque el niño, el niño no tiene la culpa. O sea, ¿cómo vas a culpar a un niño de 8 o 10 años de no saber lo que es la vida? ¿Cómo? O sea, ¿cómo lo vas a culpar si no hubo una guía? El culpable eres tú y tendría que ser sancionado, desde mi punto de vista. Entonces, por eso no me meto a la educación, aparte de que, bueno, está mal pagada, que si es tema del sistema, pero pues no. Eso es cierto. Al final el cierre, pues sí, sí, somos uno de los peores pagados. Aquí le preguntan, ¿no? ¿Con quién está platicando Arqui? Se está desenvolviendo bastante bien. Solo me da la impresión de que está hablando solo. Dice, es un podcast que grabamos por Zoom. Más adelante les comparto el link. Ojalá, pues nos pueda compartir la liga, el link de ese podcast y podamos escucharlo después, ¿no? O al menos que lo suban en YouTube y después recomendarlo. Por lo pronto, sigan su página de TikTok. No sé si tenga otras redes sociales. Yo lo sigo ahí. La verdad, se me hace muy interesante cómo desarrolla los temas de arquitectura. Y creo que cualquiera puede opinar, cualquiera puede mostrar su punto de vista y hablar de educación en México. Eso es lo importante. La voz no solamente debe de quedar en los docentes, sino aquellos que en algún momento también pasaron por el tema educativo y decir, había maestros buenos, había maestros malos. Esto yo haría, a mí me gustaría. Adelante. Venga, todas las opiniones están abiertas. Y ojalá algún día podamos platicar con el arquitecto. Se me hace muy interesante, en verdad, sus puntos de vista. Y pues díganme ustedes aquí abajo, maestras y maestros, ¿cuál creen que sea el principal problema en educación básica? ¿Sí tiene que ver con los padres de familia o es más un tema de infraestructura, de salarios? Hay muchísimos temas que podemos considerar, pero ¿cuál creen que ustedes sean el principal problema de la educación en México? Esa sería la información del día de hoy. Les dejo aquí abajo la liga. Cuídense mucho. Dejen su pulgar arriba. Compartan la información y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Gracias.